Es el bigote que sale poder de hace tanto Porque será para su cerebro de tanto Es el bigote que sale poder de hace tanto ¡El bigote! ¡El bigote! ¡El bigote! ¡El bigote! ¡El bigote! Ahora un paréntico, vamos a enseñar a los gritos de ustedes Con otro tema que ha conocido en toda la región de Kapixtán Pero va a decirlo con la esencia de sus amigos de la Baja Lente ¡Vamos a ver qué tal es el bigote que sale poder de hace tanto ¡Oh! ¡Ah sí, compañeros, señor adelante! ¡Hey! ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que no vinieron ahora O no les pusieron pilas Bueno, ok Amigos, nosotros somos sus amigos De hoy, mañana y siempre La única, auténtica y original Banda R15 de Jorge González Saludándonos desde UZ, Nayarit, México Esperamos amigos Pues que esta noche Sea muy agradable para todos ustedes Y bien, vamos a iniciar Nuestro Enviarlos a los cordiales Para unos grandes amigos Que están solicitando Ese tema que, por cierto Tiene una semana De haber salido Por ahí se encuentra ya, en las plataformas Digitales, Apple Spotify iTunes, Pandora Bueno Vamos a llamarles esto amigos Y esto se titula Laurita Garza Treviño ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! A orillas del río bravo En una sienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería y con otra iba a casarse no más porque las jodían fallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela uno era el débil yo verá el prometido de estela el otro el de la gran falsa la maestra de la escuela la última vez que se vio que ya lo mando a llamar cariño del alma mía tú no te puedes casar no decías que me amabas ni la cuestión de esperar no puedes hacer esto que pensará mi familia no puedes abandonarme por mí mi amor se acabó que te sirva de experiencia lo que esta vez te pasó no sabía que estar más